Tú me partiste el corazón Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuéntame a mí Si desde el principio siempre estuve ahí Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la pena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye No tengo miedo de decir adiós No quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Muy obrigado, pa ti ya no hay Voy repartir mi corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema No, no, no Que ahora va a sobrar, entonces Que lo que Un pedacito a cada nena Solo un pedacito